La democracia es la única forma de encauzar nuestra vida como sociedad, afirmó el gobernador constitucional Silvano Aurelis Conejo al inaugurar el seminario de análisis 30 años de justicia electoral en México, que es organizado por la Asociación Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, con el acompañamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En las instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el mandatario estatal destacó que las instituciones del país han protegido y garantizado la evolución democrática de México, por lo que consideró que la justicia electoral es uno de los temas más relevantes frente al proceso electoral en curso, que consideró ser uno de los más intensos. Por ello, las buenas instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o los tribunales electorales en el ámbito local son sin duda garantes de esa confianza que tanto se necesita. Asimismo, se dijo convencido de que los tribunales no solamente han dado certeza a los procesos electorales, sino que han hecho a la ciudadanía recuperar la confianza en las instituciones. Al respecto, manifestó que antes de contar con un órgano electoral, todo se organizaba desde la Secretaría de Gobernación, por lo que no existía una norma clara sobre el proceso comical. Desde que hemos concebido y construido tribunales independientes, autónomos con reglas claras y facultades suficientes, hemos podido, insisto, consolidar nuestra democracia, que estoy absolutamente convencido, es el mejor camino para nuestra sociedad. El mandatario estatal refirió que Michoacán ha sido una entidad clave en el inicio de la vida democrática del México contemporáneo, además de que es el origen de los poderes del Estado mexicano. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó